Hola como estan bienvenidos, hoy voy a preparar unos romeritos con mole casero pero de una forma práctica para que se animen a hacerlos, les muestro los ingredientes y comenzamos. para preparar los romeros compre kilo y medio de romeritos, aquí ya los tengo limpios hay que quitar lo grueso de las ramitas y hay que enjuagarlos varias veces porque traen tierra, un kilo y cuarto de papas la que sea de su preferencia cambray o como esta que es papa blanca, compre 300 gramos de camarón seco, aquí ya lo tengo limpio también, hay que quitarle lo mas que se pueda la cascarita, las cascaritas del camarón las vamos a ocupar también, las vamos a poner al vino con agua y vamos a ocupar esa agua, 200 gramos de chile mulato, lo limpian con un trapito limpio porque también traen tierra a veces, aquí ya los tengo limpios, si quieren que no pique lo desvenan muy bien y si quieren que pique un poquito dejan una que otra avena, 50 gramos de chile pasilla también ya lo tengo limpio, una tortilla dura para tostarla y un trocito de pan blanco, una cucharada de anís, 100 gramos de pasitas, 50 gramos de cacahuates, 50 gramos de ajonjolí, al ajonjolí hay que quitarle en lo posible las basuritas que trae los negritos, miren aquí los aparte para mostrarles que si traen basuritas y hay que sacarla, un trozo de cebolla y dos dientes de ajo de buen tamaño, 12 pimientas gordas, 3 clavos y un trocito de canela, consomé de pollo el que considere necesario, sal de grano y manteca la cantidad que sea necesaria y chocolate para mesa opcional, si les gusta que tenga un toque dulce ya puse a hervir los romeritos y están en una olla con agua, ya que suelta el hervor los voy a dejar 15 minutos, también ya puse las papas en una olla con agua, estas las vamos a dejar hasta que esté suave la papa, que no se deshaga, los romeritos los puse a cocer solo con agua, a las papas les puse una cucharadita de sal de grano, tengo en el fuego una cazuela, aquí voy a tostar ligeramente las cascaritas de los camarones, así sola sin grasa, ya se tostaron por 5 minutos aproximadamente, es la pura cascarita, las cabezas no las pongan, ahora le voy a agregar agua, 3 tazas de agua mas o menos, lo vamos a dejar que hierva unos 5 minutos, lo dejamos enfriar un poco y lo vamos a colar y reservamos el agua que es la que vamos a ocupar, ya colé las cascaritas del camarón, aquí está ya el caldito y lo voy a reservar, también ya están cocidas las papas, estas las vamos a limpiar, hay que quitarles la cascarita, también ya están los romeros, ya que se hundieron les vamos a quitar el exceso de agua, de esta forma, y los reservamos, para continuar ya puse una cazuela en la lumbre, le voy a poner poquita manteca, y voy a poner los camarones por unos minutitos, ya que pasaron unos 5 minutos mas o menos, les voy a agregar unas 2 tazas de agua, y los voy a dejar a que hiervan unos 15 minutos a fuego medio, y ahora voy a empezar a dorar ligeramente todas las especies, pongo una poquita de manteca, y aquí voy a citronar los ajos y la cebolla, y aquí voy a citronar los ajos y la cebolla, siempre que cocino este tipo de platillos, vienen a mi mente recuerdos, de las abuelitas en su cocina, haciendo cosas deliciosas, de mamá también, a ustedes no les pasa lo mismo? dejenme en los comentarios, ustedes que sienten? que pasa por su mente? cuando chilla la cazuela de esta forma? esto ya está, lo voy a reservar también, ahora voy a agregar el trocito de pan y la tortilla, ya que está algo doradito, lo ponemos en la cazuela, donde vamos a ir poniendo las especies que vamos a ir dorando, ya que retire muy bien el pan y la tortilla, voy a agregar la almendra y el cacahuate, vamos a cuidar que la cazuela quede limpia, que no se vayan quemando cosas, para que no vaya a quedar amargo, voy a agregar la almendra y el cacahuate, voy a agregar la almendra y el cacahuate, ya se doblaron, más o menos unos 3 minutos, ya lo retiro también, ya le apague a los camarones, voy a continuar ahora con las pasitas, con 2 minutos está bien, las retiro, ahora voy a agregar los chiles, bajo la flama, voy a mover para que no se vayan a quemar, y no se amarguen y no se amarguen, ya los toste por 3 minutos, más o menos, ya los voy a retirar, los voy a poner en una olla, para ponerlos a abrir, ya que puse los chiles en una olla, voy a agregar, el agua que reservamos de las cascaritas del camarón, lo vamos a poner al fuego unos minutos, a que suavice el chile, voy a continuar con las especies, si considera necesario, con una toallita le dan una limpiadita a la cazuela, para que no haya nada que se queme, ahora voy a agregar el ajonjolí, con las pimientas, los clavos y la canela, también agrego la cucharada de anís, movemos constantemente para que no se vaya a quemar, porque la ajonjolí puede hacerse muy amargo, ya pasaron dos minutitos más o menos, lo voy a apagar y los retiro, los chiles ya están suaves, los voy a dejar que se enfríen, y voy a continuar con las especies, todo esto, las pasitas, las almendras, cacahuates, ajo, cebolla, el trocito de pan, la tortilla tostada, el ajonjolí, clavos, pimienta y canela, yo los voy a moler en el metate, porque me gusta mucho sacar todos los sabores de esa forma, si ustedes no pueden hacerlo así, prefieren hacerlo en la licuadora, todo esto lo muelen, con el caldito de los camarones y si es necesario un poco más de agua, lo muelen muy bien y lo reservan, ya tengo aquí las especies molidas y ya puse los chiles en mi vaso de la licuadora, voy a agregar el caldito en el que hirvieron los camarones, se los voy a poner a los chiles para molerlos, y ahorita continuamos, ya que molí bien los chiles, para molerlos hay que ponerle el agua necesaria, le va a hacer falta aparte del caldito que le pusimos, ya tengo aquí los chiles bien molidos y colados, los voy a reservar para continuar, a los romeritos ya les quite el exceso de agua, al exprimirlos quedan como tortitas, estas las vamos a partir, para que no queden tan largos, ahora voy a partir las papitas que ya están limpias, a mi no me gusta ponerlas grandes ustedes las cortan a su gusto, ya puse una cazuela al fuego, voy a agregarle una poquita de manteca, ya se está calentando la manteca, a las especies les puse un poquito de agua para integrarlas bien, esto es lo que molí en el metate, y esto es lo que vamos a sazonar primero, debajo de la clama para que no flinque mucho, esto lo vamos a sazonar por unos 10 minutos mas o menos, a fuego medio, moviendo constantemente, ya pasaron 10 minutos, vean ya como está bien sazonadito, fue necesario bajar la flama, para que no se vaya a pegar, y ahora voy a agregar los chiles molidos, integramos muy bien raspando el fondo de la cazuela para que no se vaya a pegar, ya lo probé de sal, le falta, voy a ponerle consomé de pollo, lo voy a hacer poco a poco, para ir checando el sabor, que no se vaya a pasar de sal, ya que lo probaron y vieron como va de sabor, si le quieren poner chocolate este es el momento, yo le voy a poner la mitad de una tableta, seguimos moviendo muy bien, para que no se pegue, después de unos minutos, proban nuevamente, como está de sabor, si ya les gusta así, o si le falta algo, si tienen niños, tal vez quieran que quede un poco más dulcecito, ustedes ya deciden si le quieren poner más chocolate, cuando sea necesario bajan la flama, sin dejar de mover, lo he estado sazonando a fuego medio, por una hora más o menos, bajé el fuego, y continué sazonando tres cuartos de hora más, ya está bien de sabor, ya está el mole, voy a agregar los romeritos, le muevo para integrarlos, ahora voy a agregar las papas, las papas, y los camarones, listo, integramos bien, lo dejamos cinco minutos, y ya están nuestros romeritos con mole casero, estos romeritos quedaron deliciosos, creanme que valió la pena, desempolvar, el metate de la abuelita, en la mitad, y ya está, en la mitad, y ya está, y ya está, en la mitad, y ya está, terminado, que les pareció? Ojalá y se animen a preparar estos romeritos con mole casero. Creo que es una ocasión muy especial y vale la pena consentir a la familia. Les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos que se la pasen muy bonito, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo video. Muchas felicidades!